Bueno, ante todo agradecerle primeramente a la Municipalidad que tuvimos un valioso aporte de la Municipalidad de San Carlos Centro de un equipo de computación nuevo. Luego al Presidente Comunal de San Carlos Norte porque nos ofreció iluminarnos todo el frente de la sede para que se distinga a lo lejos de que somos Asociación Saboyana. Y en cuanto a proyectos estamos en la construcción, finalización de la cocina que tenemos del otro lado de la sala donde en ella realizamos los trabajos siempre durante el año de los beneficios que hacemos o para la fiesta de las colectividades. Hemos ya hecho una isla para poder nuestro mejor trabajo ahí desarrollarlo. Estamos detrás de los lavandines con las piletas grandes para poder poner un calefón, también esas cositas. Pero en próximos días a veces uno se ve un poquito demorado porque por suerte la gente tiene mucho trabajo y a veces debemos esperarnos. Lo que es construcción hay que esperar ahora. Sí, que va a ser. Pero bueno, siempre hay un plazo y después vienen y cumplen, sí. Ilta, ¿cómo subsiste la asociación? ¿Cuáles son los beneficios que realiza? Bueno, nosotros durante el año hacemos pequeñas ventas de crep, de bueno, a veces algún bono de contribución pero preferimos hacer comida para vender y siempre nos da muy buenos resultados. Y nosotros con la fiesta de las colectividades nos manejamos durante el año muy bien porque gracias a Dios la fiesta de la colectividad para nosotros nunca, nunca nos fue un fracaso, siempre tuvimos éxito. En 22 años no podemos decir que nos haya quedado algo para vender. Tenemos muy buenas ganancias. Trabajando se obtiene la ganancia. ¿Los beneficios durante todo el año? ¿Hay épocas especiales? No, ahí determinamos dos o tres veces al año, cada tres meses más o menos, para hacer estos crepes de verduras que la gente nos lo pide muchísimo. Entonces nos vemos una semana abocados a eso. Hacemos los crepes, después los rellenos, la salsa y después los entregamos listos para la gente. ¿Cuál es el primer beneficio que vamos a hacer y si ya tienen fecha? Bueno, el primer beneficio va a ser una venta de crepes que va a ser después de Pascua. Después de Pascua. Sí. Ya tienen su clientela, ¿no es cierto? Sí, ya no debemos golpear porque siempre dicen, ¡ay, a mí no me vendieron! Bueno, amigo, entonces, bueno, ahora ya es como que todo el mundo ya sabe a quién tocar. Eso ahora es la buena calidad del producto. Sí, cada uno tiene su clientela. Mirta, ¿qué más puede comentarnos con respecto al funcionamiento de la institución? Bueno, siempre nos llega, ya tenemos la notificación de que en el mes de noviembre va a venir otro contingente de Francia, que lo vamos a tener que esperar. Van a venir un día, un día y medio, así que serán unos 50 personas otra vez que van a venir. Ya estamos conectados con la Agencia de Buenos Aires, que es la que provee siempre. El chico que es el coordinador nos está avisando para que con tiempo nos preparemos para recibirlos. Pero igualmente siempre hay gente que pasa, pasa de a dos, de a cuatro, que siempre están de visita. Y como se ve que en las páginas de internet o lo que fuera siempre aparecemos, entonces algún contacto siempre, o se da que es pariente de uno, pariente del otro, pero siempre bienvenidos y los recibimos. Siempre hay visitas. Sí.